Venga, ya estamos grabando. Dentro, fuera, derecha. Venga, dentro, fuera, izquierda. Vamos, venga. Venga, cruzamos los tres, cruzamos las tres bolas. Vamos, venga. Venga, cruzamos las tres bolas. Vamos, venga. Venga, hacemos columna ahora. Columna con la derecha, columna con la izquierda, con dos bolas, venga. Venga, con la izquierda, con la izquierda. Con la izquierda, columna. Venga.